Los tijón doble cabina con tracción 4.4 son utilizados para el transporte personal de manera rápida y segura en áreas urbanas y en diferentes tipos de terreno, con la capacidad de juego que le brinda el armamento consistente en ametralladoras Minimi y M60 calibre 7.62mm y ametralladoras Barres calibre .50. A continuación, un representativo del Plan Marina, cuya misión es brindar apoyo a la población civil en áreas afectadas por inundaciones o propensas a inundarse, realizando actividades de búsqueda, rescate y evacuación. ¡Bravo! 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 ¡Eso es todo! ...comando con RIF, la enmarcación tipo RIF, realiza vigilancia en aguas interiores, permiten transportar dos elementos para los servicios de diseño que estas organizaciones fueran a la región de manera rápida y segura. 된 kienten un pesqueda y serie. Kieta! Es que son pilares en apoyo a la población civil cuando cons serving el trámite. ¡Pad Marina, mira! Kieta! Kieta L Mév Sul mata cadaАjito de los otros servicios de你就jados por en разные dependides de la presidencia institucional civil damnificada por los efectos provocados de huracán larké y expuesto de los enemas asales. ¡Sinismolaridad ha sido un insoportable trabajo en la producción y filaristasconятся por en un google kır de mi grupo no bubblegatHA y turistascon생 IslandsХ. Kieta! ¡Áni vem chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!